Déjame defender a los hombres mayores. La mujer que es inteligente se busca el hombre mayor, que ha pasado etapas, que ha recorrido ciertos caminos, que sabe lo que quiere, lo que no quiere en su vida, y es un hombre que en vez de tú enseñarle, te enseña a ti ciertas cosas. Los hombres mayores son muy interesantes, y déjame decirte que el hombre mayor muchas veces dura más en una cama que un joven. Un joven tú te le subes, le das dos remedios y está listo. El hombre mayor no, el hombre mayor tiene su truco, el hombre mayor sabe cuándo detenerse y cuándo seguir. El hombre mayor sabe primero, que primero va a resolver primero contigo, y después resuelve él. Ese viejo ese día, él brinca para arriba y hace todo lo que va a hacer ese día. Y va, y más, te hace de todo, tú te quedas impresionada. Después dura una semana sin coger el teléfono. Ay, no, mami, estaba en reunión muerto, estaba. No te crees. Mira, con los nervios de punta. Llévense de mí, que es lo que estoy diciendo. El hombre mayor sorprende. Muchas veces la mujer joven le sale corriendo al hombre mayor en la cama. Hay hombre mayor, hermano, que te dan una tanda, que tú hiciste este viejo el diablo. Pero un día, uno turpene, que te dan tu tanda hoy, y al otro día le dan la tanda a la otra. Y al tercer día, vuelve y te dan, llévate de mí. No, estoy hablando de un hombre mayor, ya su 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, con su par de pesitos, se mantiene, se ve mucho, quizás está más joven de su misma edad. Y más atractivo. Y es mucho más atractivo, con un buen perfume, una buena ropa, bien vestido, pero un hombre arrancado, quedando en chancleta, con ese edad, no va a ser atractivo, amores. Dicen, mira, qué bacano ese tipo con esa chamaquita jovencita. Ese es un bacano. Hasta lo admiran.